Lo primero que se tiene que decir en torno a las declaraciones de Roberto Salcedo es que es evidente que se la tenía jurada a Domingo Contreras. Pero vamos de inmediato con la reflexión porque, caramba, lo que hay detrás de esto no es poca cosa. Tremendo maco que hay debajo de esta piedra, señores. ¿Ustedes creen que esto es casual? Cuando se perfila Domingo Contreras como el candidato del PLD, donde parece ya que se disipa la posibilidad de que Margarita sea la candidata. Porque recordemos que nosotros revelamos en esta plataforma que si era Carolina, el PLD iba a lanzarle a Margarita sí o sí. Pero ya es más que evidente que Carolina Mejía no será la candidata del PRM a repetir en la alcaldía. Entonces, ¡pam! De repente salta don Roberto Salcedo. ¿Y qué es lo primero a sospechar en sus declaraciones? La gran difusión que alcanzaron en todos los medios, YouTube, radio, prensa, televisión. Ese organigrama solo puede establecerlo un equipo de comunicación como el que tiene el Palacio Nacional. No le estoy restando un mérito al amigo y admirado actor Manolo Ozuna, que he dicho que para mí es, para mí, el mejor actor dominicano. No. La entrevista fue un palo, una primicia. Ahora, el nivel de amplificación que ha tenido y el hecho de estar ahí revela que hay una intención detrás del Palacio de replicar tanto como se pueda lo que dijo Roberto Salcedo, sobre todo en contra de Domingo Contreras. ¿Y por qué? Y aquí viene el tema, señores. Miren, el presidente tenía un problema con Carolina en la alcaldía y la propuesta de Neney Cabrera como el sucesor de la misma. Pero al presidente, por lo visto, se le ha ocurrido una tercera vía que no represente una amenaza para Carolina, que no represente una amenaza para David Collado y que al mismo tiempo sea tranquilidad para él. Y cuando digo amenaza, me refiero básicamente a los conflictos que están por venir entre Carolina y David Collado, que van a afectar indirectamente al presidente. Lo estoy diciendo desde hoy. Ahora, ¿qué hace Luis Abinader? Quizás de la mano de algún asesor por ahí. Buscan una tercera opción. Una tercera opción que resulta atractiva. Por lo siguiente, esa persona fue alcalde tres veces. Por supuesto, estoy hablando de Roberto Salcedo. ¿Por qué es atractivo para Luis Abinader una ficha como Roberto Salcedo, padre? Por el hecho de que al dirigir tres veces la alcaldía del distrito, conserva relaciones a nivel medio, no sé qué tantas, de personas que se beneficiaron de su gestión, que hoy están divididas entre la fuerza del pueblo y el PLD, y a las cuales no les causaría ruido tener a un Roberto Salcedo de candidato a síndico. Lo que planteo, señores, es que detrás de la irrupción en el escenario del juego de poder de República Dominicana, de estas polémicas declaraciones de Roberto Salcedo, lo que existe simplemente es colocarlo como el candidato genuino a la alcaldía del distrito nacional. Para Luis Abinader sería un activo interesante, un activo bastante atractivo, porque él infiere que aún conserva cierto arrastre y puede debilitar a Domingo, pero también puede debilitar a Rafael Paz, el candidato alcalde del PLD. No es que vaya a ser así. Estoy planteando cómo ve las cosas el Palacio Nacional, cómo lo ve el presidente Luis Abinader. Estas declaraciones de Roberto Salcedo son su llegada al escenario político y hay un aspecto que él reveló que sirve para teledirigir el debate en esa dirección. Nosotros pensábamos todos que Roberto Salcedo padre se había retirado de la política dominicana, pero con el relato que él hizo, lo que quedó claro es que a Roberto Salcedo lo retiraron de manera forzada del escenario del juego de poder local. O sea, su relato, lo que él plantea de lo que le hicieron en el 2016, lo que le hicieron en el 2020, lo obligó a retirarse de la política. Pero también es evidente que ese fue el precio. O sea, la impresión de que él se retiró fue el precio a pagar por pretender manejar las cosas de la manera más correcta posible para quedar lo mejor posible, incluso ante el propio Danilo Medina, tal cual él reveló en esa entrevista en Politiqueando RD. Entonces ahora lo que surge es la posibilidad de pasarle factura a Domingo Contreras, porque hay algo que Roberto Salcedo y es evidente no le va a perdonar a Domingo Contreras. Y es la instauración de la narrativa de que el auténtico ideólogo de todas esas políticas públicas a nivel de alcaldía que tuvieron éxito en su gestión fue Domingo Contreras. Por eso él ataca la imagen de Domingo como gran estratega y urbanista, como gran conocedor del medio ambiente. ¿Por qué? Porque él no soporta en términos humanos que se diga que su gestión, que él entiende que fue exitosa, se debe a que tenía un cerebro detrás llamado Domingo Contreras. Hay un asunto personal aquí involucrado en todo esto, señores. Por eso digo, siempre digo, el componente humano, señores. El componente humano es determinante en la diatriba política. No podemos ver simplemente el poder por el poder. En otras ocasiones he dicho, analicemos también el rol de la familia. No existe institución que tenga o conserve más poder determinante sobre los individuos que la familia. Cuando usted ve un elemento de poder disociado de su familia, no piense en un gran estratega, piense en un sociópata. Aquel ser humano que es capaz de sustraerse a los imperativos de la familia, no lo vea como un ente superado, no lo vea como un ente que está por encima de los meros sentimientos humanos. No, véalo como un sociópata, porque eso no es normal. Eso no ha de ser algo alabable, si se quiere. No. Lo natural es que el ser humano obedezca a los imperativos filogenéticos. Entonces, Roberto Salcedo tiene un tema con eso. O sea, quiere desmontar ese mito histórico de cara a él de que Domingo Contreras era el gran cerebro. Pero, amén de eso, está la posibilidad de volver a ser candidato a síndico de la mano del apoyo del presidente Luis Abinader, que con esto, pues, buscaría cerrar el capítulo del distrito con un perfil que se vende como ganador. Porque, salvo la última ocasión cuando aspiró, que todo el mundo sabe en este país que se le entregó la alcaldía a David Collado y a los Bichini, eso, bueno, el mismo Roberto Salcedo con su destape no hizo más que reconfirmarlo. Fuera de eso, a Roberto Salcedo, el PRM, sobre todo el Palacio, lo ve como un ganador. Y eso es lo que hay detrás de esto. No se complica la vida. La primera plataforma que lo plantea. Hay un plan en marcha para que Roberto Salcedo termine siendo el alcalde del Distrito Nacional. Una vez más me la juego. Así como cuando dije que se había descubierto dos meses antes de confirmarlo la Cámara de Diputados con su informe. Que el propio Janel Ramírez habría ocultado y mantenido en hall auditorías del gobierno pasado. Lo dije hace dos meses. Y ahora el informe de la Cámara de Diputados lo confirma. Vaya al listín diario. Eso está ahí. Así mismo estoy diciendo ahora, el plan es colocar a Roberto Salcedo Padre como candidato a síndico por el PRM. Eso es lo que hay detrás de sus declaraciones. Y nada más dulce para Roberto que enfrentarse de tú a tú con Domingo, Contreras y ganarle. Señores, Resorte Media. Nuevos estudios, nuevas instalaciones. 750 metros para poner tu imaginación a jugar con el set que desees. Nos puedes escribir o llamar al 829-741-361 para que inicies en el mundo de YouTube y las plataformas audiovisuales con calidad 1A, tal cual merece tu esfuerzo creativo y de tiempo. Te cuento que tenemos los planes más competitivos del mercado de grabaciones en 1080. 80, 6K, no 4K, 6K también. Eso ya depende de ti. De qué tan lejos tú quieras llegar a nivel de calidad también. En ese servicio puedes solicitar también por las asesorías para indexación de contenidos en YouTube. Resorte Media te lleva. Resorte Media eleva tu calidad. En el 829-741-361 puedes obtener toda la información para saber todo o todas las herramientas con las que cuentas para irrumpir en el escenario de la comunicación emergente, lo que llamamos la comunicación 3.0. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, ustedes saben que yo no, a mí no me gusta mucho la música urbana realmente. Dos o tres canciones, acepto que sí me gustan mucho. Eso es verdad. Hay una de bullying que me gusta mucho, etcétera. Pero a propósito de eso, hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana, boricua, 69, grabando. ¿Quién es? 69. Qué ignorancia somos. Un rapero que utiliza su pelo, que se caracteriza por tener cabello de colores. Él tiene otro nombre. Ah, ese que tiene vaina de hierro, que estaba con Yailin. No, de hierro no, de diamantes. Ese que estaba con Yailin, que ahora mismo acaba de hacer. No, pero él le dice otro nombre. 69. Tekashi 69. Tekashi, por ti. Pero, pero, ¿qué es todo eso? Tekashi 69, sí, de hecho, él no tiene tatuado Tekashi. Te vamos a dar clase a ti. No tiene tatuado Tekashi, tiene todo, siempre 69. Habla para tu mis. Ah, bueno, ok. Entonces, bueno, eso grabó Yailin con él un tema que está muy pegado ahora, pero, la semana de arriba estaba aquí el famoso Peso Pluma, el cantante mexicano que canta corridos tumbao. Estaba grabando en La Romana un tema con El Alfa. El Alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados. Peso Pluma está en el número uno. Es por cierto, un freco. Sí, es un freco, ¿no? Un freco y... Y no habla mierda, diga que comparándose con Luis Miguel. Sí, sí, no, pero... Un tema que tumbó en Spotify. Sí, o sea, él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify. Pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords. Entrando ahora en Spotify. Se asúmale a Luis Miguel su trayectoria de Spotify. Tiene que darle vergüenza el midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde... Está loco, está loco, está loco, pero está bien, parte del show, parte del show. Pero bueno, viene el caso porque sabemos que Peso Pluma está en este subgénero porque el verdadero género es el corrido y este se deriva, el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el alfa que, insisto, a mí no me gusta tanto, pero cuando escuché el tema está muy pegajoso, está muy bueno y se va a pegar mucho en México. Oye, lo que te voy a decir, se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos y el alfa se monta en eso. Ella, él, empieza a decir términos como morra, güey, o sea, empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta. Digo, Fernando, ¿esto tiene algo que ver con el chombo? Sí, claro, tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de... dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué él corrió tumbado. El chombo. El chombo. ¿Puedo explicar un poquito qué es el chombo? El chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave, es una voz donde realmente hay una... ¿Cómo se dice esto? Hay una... Es panameño, es panameño. No, es dominicano. No, es dominicano, no. Yo juraba, yo juraba que era dominicano. No, es panameño. Yo juraba que era dominicano porque los videos también que yo he visto, él defiende mucho República Dominicana, ella habla de merengue, y habla de bachata y habla... Sí, por su relación con la música urbana. Yo juraba que era dominicano, mira, estaba en un error porque para mí era dominicano, hasta la forma de hablar también. Aunque él le utiliza cuando hace sus videos un acento neutral. No, no, bueno. Porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene. Pero él hace videos de muchísimas cosas, te digo, analiza bachata, merengue, ha hecho videos de boleros, ahora está analizando o haciendo un recuento, digamos, de dónde viene el corrido, etcétera, etcétera. Entonces, en este video que yo acabo de ver, él explica un poco lo que es el origen del género del corrido, pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos, varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo. No hay, digamos, evidencia real de cómo surge, con qué influencia surge el corrido, pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente y es que el corrido surge un poquito antes de 1910, como 20 años antes de 1910, 1890, por ahí, antes de la Revolución Mexicana, como una expresión irreverente, como una expresión de protesta de la gente rural. Recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz, que fue gobernante por cerca de 32 años. Amado y odiado. Sí, amado y odiado, obviamente. Esta dictadura que duró cerca de 30 años, había ciertas represiones, había todo lo que una dictadura hay en la sociedad. Entonces, la sociedad rural, que en su mayoría el país o México era muy rural, y en su mayoría el país. Música 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 Música